¿Qué es lo que pasa con este mundo? La gente vive con miedo y en revolución Blanco y negro, mi hermano todas las razas Siempre se pasan peleando, ay sin ninguna razón Por eso es que con mi canto, hoy yo hago un llamamiento A todo aquel que me pone, su voz y su atención Tenemos que dar las manos, el odio no dejará La revolución, mi hermano, con nosotros va a acabar Tenemos que dar las manos, el odio no dejará La revolución, mi hermano, con nosotros va a acabar Vamos a acabar con la revolución Yo traigo bandera blanca, pa' terminar la fusión Vamos a acabar con la revolución Sonaron los cañonazos, ya la guerra terminó Vamos a acabar con la revolución Suerte las almas, yo le digo, y vámonos pa'l Juanjo Vamos a acabar con la revolución Yo le inspiro a todo el mundo Oiga mi proposición Se tiene que acabar ¡Bombo! ¡Qué rico! Vamos a acabar con la revolución Yo soy el embajador Yo soy el embajador De la paz y del amor Vamos a acabar con la revolución Soltemos las almas Y vámonos pa'l Juanjo Vamos a acabar con la revolución Vamos a acabar, vamos a acabar, vamos a acabar Vamos a acabar, vamos a acabar Con la revolución Vamos a acabar con la revolución Vamos a acabar con la revolución Que se acaben los tiros y los machetazos Y vámonos pa'l Juanjo Vamos a acabar con la revolución Vamos a acabar con la revolución ¡Vamos! 42 Es gran líquido ¡Vamos! Y baja Nos vemos Kajá e